Además, no sé si habéis visto que han dicho que está fuera del Olimpia y tal porque no va a hacer más campeonatos porque, por lo visto, tiene una dolencia en el hombro que le impedía posar bien y hemos pasado de quejarnos del tema del backstage a la dolencia del hombro. Entonces, al final, bueno, pues algo le pasa, ¿no, a Cristo? Os puedo comentar una cosilla, ¿vale? Porque yo, si de algo puedo entender un poquito, son también de lesiones, de movimientos articulares y demás. Y te lo juro que viéndolo posar me suena a cuento chino, ¿vale? Y lo importante y lo que yo estoy viendo es, sobre todo, que él tiene una escoliosis en la espalda muy pronunciada. Y si ha tenido algún problema con el posin a la hora de la espalda, ha sido sobre todo en la escápula, la escápula izquierda, ¿vale? ¿Que puede tener algún problema? Sí, pero en el hombro lo dudo porque todos los movimientos que son en el hombro, antepulsión, retropulsión, abducción y circunducción, todo eso lo hacía perfectamente. Un tío con una lesión en el hombro no puede hacer eso, ¿sabes? Os lo aseguro. Yo he tenido lesiones en el hombro. Yo cuando era jovencito, que si lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, balonmano y boseo, tengo los hombros destrozados. O sea, destrozados. Me conozco muy bien las sensaciones de los hombros y he tenido muchos pacientes que me han venido también con las típicas tendinitis del supra, el manguito rotador, hombros congelados. Y alguien que está lesionado del hombro no posa así. Ya os lo digo yo, os lo aseguro. Por eso me suena un poquito a cuento chino. Y por supuesto, la condición no ha sido... Vamos, yo hubiese puesto... No sé si... A ver qué os parece a vosotros. El cuarto, que era Geriati, yo lo hubiera puesto por delante de Criso. Así os lo digo. Porque me pareció brutal. A ver, no sé decirte, tío. Sí, sí, va muy bien. Iba muy bien. Pero a ver, Criso tiene mucha carne. Al final, Criso tiene muchísima densidad, tío. Y a mí personalmente la estructura de Criso me mola. Lo veo muy culturista. Pero vamos, sí. Se podría haber metido, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé. Lo del hombro, lo del tema de que si se alarga y tal. Los que hemos competido en muchos campeonatos profesionales sabemos que hay algunos campeonatos. Y más cuando hay muchas categorías que a veces se nos va... El Olimpia a veces también se va de madre. O sea, estás esperando mucho tiempo atrás para salir. Entonces, tienes que prever un poquito esto, ¿no? Entonces, aparte, cuando te falla una clasificación o, sí, que no estás de acuerdo y tal, o cómo ha salido, yo creo que... No sé, tampoco tienes que poner excusas. Tampoco, oye, pues hemos fallado, hemos fallado. Podría haber mejorado en unos puntos, en otros, pero ya está. Tampoco es... Creo que es como buscar un poco excusas, ¿no? Sí, total. Yo creo que el atleta prevé, o tiene que prever, este tipo de cosas y no va de una hora arriba a una hora abajo o incluso dos horas. Yo creo que es un poco... Es una excusa, ¿no? Y bueno, y sí que es verdad que yo lo que creo que lo he visto es como más apagado. Más apagado, no sé si demasiado vaciado de agua y es como que encima tampoco tenía ese tono. Y la verdad es que a mí no me ha gustado. O sea, a lo mejor esperábamos un clip un poco más lleno, incluso mejorado, y es como que ha dado un paso atrás, ¿no? Y qué decir que me gusta mucho, me ha sido para mí una gratificante sorpresa ver ganar a Bonac. Porque cuando pasa algo así, que no suele pasar muy a menudo, un tío que ya en los últimos campeonatos que hizo ya iba de capa caída, iba reculando, iba quedando más atrás, tirarse tres años sin competir y volver a competir y hacerlo, que quizás no ha sido su mejor puesta a punto, por supuesto. Pero ha sido una puesta a punto válida. Yo lo he visto muy bien. A mí me ha sorprendido y no esperaba verlo así de bien. O sea que Chapo Corbona tiene la clasificación para Olimpia y quizás pueda ser una buena despedida, ¿no? ¡Suscríbete al canal!